Teber Inokia presente en la entrega del premio al cuarto año consecutivo de la cuadra más navideña hoy en Villa de Granada en la cuadra del Rincón y a continuación vamos a presentarles uno de los artistas que estuvieron pendientes en esta super fiesta de la cuadra ganadora, la cuadra más navideña y les hablamos de Ey Javi y Andrey que siempre han estado muy juiciosos con todos los eventos de Teber Inokia y Colombia Estéreo, vamos a saludar a Ey Javi, hola cómo está Ey Javi, qué más, cómo la está pasando en este evento Super genial, gracias a Dios pues contentos de estar aquí compartiendo con la gente y en esta cuadra ganadora con Teber Inokia y con la emisora Muy bien, y vamos a saludar a Andrey que estuvo muy juicioso también Hola Luna, cómo estás, bien? Bien, bien, juiciosita acá, feliz con su música Ok, bien, que me voy a volver a verla Y qué, y pues no, pues esto, complacido de estar esta noche acá y de haberle cantado a esta gente de la gran cuadra de la cual esto, ganaron esta noche y la cual pasamos bien bacano que le hayan gustado nuestras canciones Así es delicioso, la pasamos super, nos la gozamos, la disfrutamos con toda la música de Andrey y Ey Javi pero ahora vamos a escuchar un poquito de esas canciones que tanto solicitan a través de las diferentes estaciones radiales como una que me encantaba, Való, Való, vamos a ver con qué sorpresa se van a despedir ellos acá los dejo, chao muchachos Ok, bueno Que no me digan que soy de los hombres lo peor Me la pasé trabajando para entregarte todo Que no me digan que soy de los hombres lo peor Me la pasé, fue pensando en nuestra relación Való, 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 Való entre tú y yo Me la pasé trabajando para entregarte todo Való, 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 Való entre tú y yo Me la pasé fue que en nuestra relación Ok mi gente, nosotros somos hija de Andrey Yau para teorino que aquí, la cuadra ganadora Granada Meta La buena Gracias